Oye, hablamos un poquito de ciclismo antes de despedirte. Me hablaba alguien de la posible fusión de Jumbo con... Con Sudal, con el equipo de Benepunt. Que te preguntara qué pensabas, cómo lo veías, si es bueno para el ciclismo o no es bueno para el ciclismo. A ver, yo lo veo... En principio lo veo muy difícil. No digo inviable porque no hay nada inviable, pero lo veo muy difícil. Este tema surgió ya y hubo una aproximación cierta y estaba fundamentada y había razones poderosas para que se pudiera hacer, pero había impedimentos graves. Estuvo intentando Ineos, incorporada de Benepunt, que tiene contrato hasta el 26 con el Sudal, 3 años más. Pero resultó que durante un tiempo Ineos iba dejando marcharse corredores importantes, entre ellos Carlos Rodríguez, el Cisopanomodistar. Sudal tampoco renovaba casi nadie, también se marchaban corredores. Se marchaban, siguen en el equipo hasta final de año, pero bueno, ya sabíamos que habían establecido compromisos con otras escuadras, que hicieron a marchar y tal. Y de ahí, y de una oferta que se le hizo, nos consta, directamente al manager general del Sudal, de 10 millones de euros por la compra, así directamente de Benepunt, surgió la posibilidad de que se fusionaran los dos equipos. José Líneos, que estaba perdiendo corredores y que no tenía esa superestrella que tienen los UAE de Pogacar y los Jumbo de Robles y compañía, y de Wiengegar, y que podía haber una fusión. Y era muy lógico. Y se estaba trabajando en ese sentido. Pero había un hándicap importantísimo, que eran los dos patrocinadores. De un lado, el patrocinador del equipo, Sudal se acaba de incorporar a esa estructura y ha firmado continuidad para tres años, y de otro lado, las bicicletas, que son muy importantes. Porque también las estrellas llevan bicicletas, cobran mucho dinero por eso, los equipos perciben un dinero importante por llevar la Specialized, o por llevar la Celedo, por llevar la bicicleta en cuestión. Y claro, si en el equipo al que se va a fusionar los dos llevan la misma bicicleta, que hay algunos casos de equipos, pocos, pero equipos que llevan la misma bicicleta, pues la fusión por ahí podría ser más sencilla. Entonces, claro, eso murió. A pesar de que, bueno, murió, no sé si ha muerto, pero tiene muy pocos visos, o prácticamente muy pocas posibilidades de llevarse a cabo. Y de repente ha surgido, pues le ha lanzado un portal belga, comentarios, no sé si algún paso, porque nadie ha oficializado. Entonces sí se dijo, el padre de Benepul dijo que estaba descontento en Sudal porque no le habían dado a su hijo lo que le habían prometido de corredores, etc. Cuando empezaban a sonar los tambores de que se podía ir a Ineos, a pesar de tener el contrato en vigor hasta el 26, insisto, con Sudal. Y ahora la historia sale así porque supuestamente podría haber habido... Mira, no sé, no sabemos nada. Yo del otro sí sabía algo. Y del dominio público, insisto, por las palabras del padre de Benepul de que estaba descontento en Sudal. Ahora no hay ningún indicio de ningún tipo. O sea, no quiero decir que no sea cierto, pero indicios de fiabilidad en el sentido de que ¿cómo vas a formar un equipo con dos plantillas que tienen fichados por lo menos 25 corredores cada uno cuando la UCI solo permite tener 30 licencias? Y tienen firmados a 50 corredores. Si ya había un pandemonio de padre y muy señor mío con Roglic, Vingar y Kus en el... Y Kus. Y con Van Aert, etc. Y con Laporte, que no hay capas de Europa, en el Jumbo, ¿cómo les vas a meter encima de Benepul? Y a Landa, que lo habían fichado, lo han fichado de Benepul para el año que viene. Primero, es que es imposible. Segundo, ¿y qué dice Jumbo? Porque Jumbo tiene el patrocinio asegurado hasta el año que viene. El año que viene Jumbo se retira. Este movimiento puede tener una razón de ser. La razón de ser es que Jumbo va a abandonar el patrocinio del equipo de Robles y de Vingar. Eso es verídico y está ya dicho y oficializado por parte de la empresa, de la firma. Que ahí haya un entente con otro equipo, si es UDAL o sea UDAL, es perfectamente válido. Que durante todo este año trabajen en ir eliminando corredores, etc., también es perfectamente válido. Entonces, le veo una opción y lo entendería lógico si la fusión fuera para el año que viene. Y, evidentemente, arreglando cosas. Tú le tienes que decir al señor Robles, le tienes que decir al señor Vingar, le tienes que decir al señor Cus, le tienes que decir al señor Baner, si quieren además a Ebenepul en el equipo. No creo. Y si no, pedirán su carta de libertad. Pero que además sería muy malo para el ciclismo, yo creo, claro, meter ahí... Sería horroroso. Horroroso. Estamos diciendo que estamos en la edad de oro del ciclismo en la que has podido otra vez tener ahí a tres o cuatro corredores que pueden pelear todos en igualdad de condiciones por ganar un tour o por ganar un giro. Y los vas a meter todos en el mismo equipo. Ya bastante con que Jumbo tiene lo que tiene, claro. Evidentemente. O sea, que es malo para el ciclismo ni se discute. Pero bueno, puede ser malo para el ciclismo y sin embargo hacerse porque les interesa la firma, etc. Yo hablo de la inviabilidad del proyecto a corto plazo porque no se me alcanza. Unos llevan bicicletas personales, otros llevan bicicletas cerebelos. Se supone que además tienen contrato con las firmas de bicicletas, a ver qué bicicletas llevaría ese equipo. Es muy complicado. Sobre todo el tema de la plantilla, ¿no? Es muy complicado. Primero, que las estrellas acepten. No sé si estarían en su derecho de no aceptar. Esa es otra película ya más legalista. Y segundo, que 50 corredores fichados y eso no pueden tener 30. Entonces, me parece interesante de cada año que viene. Pero en cualquiera de los dos casos, es pésimo para el ciclismo. Yo llevo mucho tiempo pidiendo el tope salarial precisamente para buscar un equilibrio entre los equipos. Y claro, lo ideal sería que el señor Roglic o el señor Huss o el señor Winger se fueran a otro equipo nuevo. No que encima te venga Benepoel al equipo de ellos, ¿no? Creo que ahora mismo hay una saturación de buenos corredores tanto en el Jumbo como en el UAE con Pogacar, Ayuso. Ayuso es muy bueno. Ayuso tiene un nivel de estrella aunque todavía no lo haya alcanzado, pero el nivel o el perfume de aroma lo tiene. Y que ahí, a partir de ahí, pues se puede romper eso. Pero es que es muy complicado. ¿Sabes por qué es complicado? Porque los tienen firmados a todos. Ayuso tiene contrato hasta el 28 y varios hasta el 27 y otros, en el peor de los casos, hasta el 26. Claro, esos contratos en vigor, salvo desacuerdo, rotura a la fuerza por la marcha a las bravas, pues van a perdurar todavía otros tres años y encima lo complicamos más, mal lo vería, muy mal. Oye, ¿qué me dicen? Que ayer fue una gran campeonato de Europa. Sí. Fue muy bonito. Pero fue muy bonito por todo, por el recorrido, era precioso allí en Holanda, en Países Bajos. Ya. Oh, precioso, parecía un circuito de ciclocross con todo verde, subidas y bajadas, era precioso, parecía una gincana. Y además hizo un día espectacular y el único problema es que no hay el nivel que tiene que haber porque la mayoría de los equipos no dejan a los corredores representados a sus países porque tienen otras carreras, otros compromisos, etc. Ya. Y al final, pues quedaron, a diferencia de lo que pasó en la vuelta, los tres primeros tres Jumbos, pero claro, cada uno corriendo para su país y brindándonos un espectáculo final que fue antológico, con Laporte, con Van Ayer y con Olaf Koi, que es un chavalito jovencísimo que lleva ya este año 11-12 victorias, es un sprinter fenomenal pero además es un corredor de clásicas, va a ser muy bueno, es muy bueno ya. Claro, verles a los tres Jumbo que te cuesta casi en principio darte cuenta porque claro, uno va con la camiseta de Francia, el otro va con la camiseta de Bélgica y el otro con la de Países Bajos, ¿no? Y ahí los tres peleando te cuesta ver que son del mismo equipo, ¿no? Lo sabes porque lo sabes pero fue muy bonito entre ellos la pelea por el oro y por las medallas y fue muy bonito. Me preguntan por aquí si crees que hubiese ganado la vuelta a Kuss si no es del mismo equipo que Vindegar y Roglic. No. No lo habría ganado, No, de ninguna manera. De ninguna manera. Vuelvo a lo de siempre, es mi opinión. Si tenéis curiosidad en saber mi opinión podéis discrepar de ella pero no la arrebatáis porque sí, porque lo que estáis preguntando es mi opinión. No si siento cátedra diciendo no, pues son mejores Vindegar y Roglic se había terreno para haberle hecho daño y la carrera se hubiera planteado de otra manera, etcétera, etcétera. Sinceramente no lo creo. No hubiera alcanzado a lo mejor ni el liderato. Muy probablemente. Muy probablemente. Pero bueno, esa es una circunstancia de carrera que se puede dar. Estás en las primeras etapas, se mete tu Gregar en una fuga o para adelante que va. Es una situación perfectamente gálida. Podría haber, aunque no hubieran corrido en la ayuda de él, esa situación se podría haber dado. Pero si hubieran ido a por él sin el pudor con el que fueron y desde luego con la normalidad con la que podrían haber ido al final en las dos últimas etapas, yo creo que Vindegar y Roglic no sé muy bien cuál de los dos habría ganado la vuelta. Lo pienso desde el convertimiento. Dice Achoa. Sí. Te voy a decir más. Ahora ya con la perspectiva que da que han pasado ocho días. Aislándome un poco de las reflexiones que en su momento había que hacer porque considera si analiza lo que tiene que ser una labor de equipo, etcétera, tal y cual, comportamientos éticos, etcétera, etcétera. A mí no me gustó el desenlace de la vuelta. Me hubiera gustado que hubieran peleado entre ellos. No lo pido, no lo exijo, me parecería un poco contra natura que en un equipo se permitiese eso, pero no me gustó para nada el desenlace de la vuelta. Nos jodieron las tres últimas etapas de la vuelta, vamos, ha sido claro y de repunto. Pero bueno. Dice por aquí a Torra que Roglic se puede ir de jumbo. ¿Hay algo de eso o no? Rumorología y un punto de logística que no pinta nada en el jumbo, Roglic, no pinta nada. Ya se ha quedado este año sin correr el Tour y viene a correr la vuelta y yo no sé si Roglic le puede ganar el Tour a Vingar y a Pogacar. Creo que no, sinceramente, pero podría tener esa oportunidad en otro equipo bien armado y contendente. Podría, no lo creo, pero es normal que él no esté contento en jumbo. No le han dejado ganar la vuelta. Ganó el giro y la vuelta no se lo han dejado disputar para hablar en castellano. en Paladín no se lo han dejado disputar ni a él ni a Vingar. Y pregunta Alfredo, ¿qué piensas desde el ciclismo en carretera femenino? Pues me parece muy interesante la verdad porque al final me pasa un poco lo que al fútbol salvando las distancias, ¿no? el fútbol a veces es más bonito el femenino. ¿Por qué? Porque al no haber tanto físico hay menos contacto, hay más libertad para moverse, no hay tanta falta, ni tanto empujón ni tanto tal. Es más limpio. Y en el ciclismo también pasa un poco lo mismo. Es muy atacante porque no es tan férreo, no hay tanto control. A ver, el ciclismo femenino tiene un problema y es que hay 20 corredores buenas. Además, están para hacer pelotón. ¿Eso qué provoca? Pues provoca que hay unas carencias en lo puramente competitivo y sin embargo permite que el espectáculo sea mayor, ¿no? Tú cualquier carrera, cualquier etapa decente, ahí estás viendo a las 8, a las 9, a las 10, siempre peleándose entre ellas, unas mejores que otras. Hay un equipo también muy admirador en el ciclismo femenino ahora, un poco como Jumbo, también de Países Bajos, por cierto. Pero yo lo veo con esa satisfacción de saber que la mayoría de las etapas hay peleas, ¿no? Y que no es tanto el control porque, repito, hay 20 muy buenas y otras 100 que no están al nivel. Lo estarán, porque cada vez tiempo y espacio, lo estarán poco a poco, pero ahora mismo no tienen ese nivel competitivo, ¿no? Y eso redunda en beneficio del espectáculo y como a mí me da igual si van a 30 o van a 50 por hora y al espectador en general también, porque el espectáculo que ves es eso, una que domina, otra que ataca, otra que sube, que escala, otra que sprinta, que más te da desde el punto de vista, insisto, de espectáculos si van a 35 o van a 45 y eso que andan muy deprisa las chicas, muy deprisa. Le falta tiempo para que coja cuerpo, para que coja más músculo humano, ¿no? En el sentido de equipos con mayor solidez, con mayor presencia, con mayor nivel, para que haya más competencia, en una palabra, tiene que haber más competencia. Bueno, y Antoinetti dice, pregunta para Ares, Antoinetti, ¿qué crees que necesita Movistar para volver, a ver, para volver a posiciones más delanteras del pelotón? ¿Un líder más potente, sin desmerecer a Enric, o unos gregarios más fuertes? Necesita aproximadamente unos 20 millones de euros, claro que yo diría, eso lo que le digo, es que al final, es que se traduce en eso, ¿no? O sea, porque, mira, en el ciclismo pesa mucho eso, en el fútbol, cuando decimos, hombre, los jugadores son importantísimos, pero a veces los equipos muy buenos, sin estrellas, ¿no? Porque juegan muy bien al fútbol, ese es el verdadero atractivo del fútbol, de esos equipos que, al final, no van a ganar a Champions, ni probablemente van a ganar a Liga, pero ves a equipos a los que gusta ver, en un momento determinado, a mí me ha gustado mucho ver al Villarreal, ahora me gusta ver a la Real Sociedad, qué sé yo, hay equipos, entonces, eso tiene su mérito, pero claro, en el ciclismo eso no vale, en el ciclismo es fuerza, en el ciclismo son patios, son potencias, tú puedes ser un equipo muy bonito, muy armado, muy majo, muy competitivo, muy luchador, pero te va a ganar el Benepul o Wanderpool, casi siempre, ¿entiendes? Y vamos, para arriba ni las vas a oler, entonces, al final es tener los corredores, y para tener los corredores hay que tener dinero, necesita otro líder, como quería fichar a Carlos Rodríguez, y necesita tener un por lo menos cinco o seis corredores gregarios mejores de los que tiene, o a la par de otros dos o tres que tiene, y el equipo no tiene nivel, en el cómputo global, no tiene nivel en montaña, ha sido penoso lo que han hecho en la Vuelta a España, penoso, y no tiene nivel para las clásicas tampoco, ¿hay algún corredor interesante? Cortina, Aramburu, Oliveira, pero está pasando en el ciclismo, Javier, por lo que, por lo que, la lectura que hago, es que igual está pasando en el ciclismo español, lo que estamos viviendo con el fútbol, con la Premier, y con, y con la Arabia Saudí, ¿no? De que, al final, es que, estás compitiendo con equipos y con empresas que tienen una cantidad de presupuesto que es muy, muy, muy difícil que, que ya no igualar, sino acercarte, ¿no? O sea, eso antes, Movistar, si era un protagonista, ¿no? Si tenía equipos con mucho potencial, ¿no? Los mejores españoles normalmente estaban en Movistar, es que ahora los mejores españoles ya no están en Movistar. Tenía, tenía... O sea, nos está pasando un poco eso, ¿no? Exactamente igual, o sea, es verdad que también apareció por aquí en un momento determinado, bueno, a veces son ciclos, a veces pasan las cosas, o sea, Nairo Quintana, que le ha dado mucho, mucho, mucho al Movistar, un ciclista que aparece por aquí con 20 años en Pamplona, viene de Colombia, lo cuidan ahí en la base, no sé qué, y sale un gran corredor. A Carapaz pasó tres cuartos de lo mismo, también vino de Chabalín a correr al equipo filial, al Lizarte, tal y cual en Pamplona, y de repente aparece en un gran corredor y luego tienes a un Valverde que es un caso único en la historia, que le ha dado al Movistar pues 20 años de éxitos prácticamente, ¿no? A veces son circunstancias, no solo el dinero, pero claro, para mantener a Valverde, bueno, a lo mejor Valverde era más fácil, era sobre el que había para la apuesta, para mantener a Quintana, para mantener a tal, hacía falta dinero, y los demás no tenían más dinero, vamos a ver el cáncer entre comillos, el ciclo mismo aparece con Ineos, Ineos era una formación de una empresa petroquímica del multimillonario más grande del Reino Unido que es Jim Radcliffe, que tiene equipo de vela, que tiene el Niza, que tiene infinidad de cosas que ha querido comprar el... el Bayern, no, el Manchester United, el Trasestad, hay que comprar el Manchester United, porque ese equipo apareció, lo hizo bien, tampoco fue solo cuestión de dinero, pero le aparecieron un poco como a Movistar, digamos, dos corredores como eran Prune y Wiggins, y a partir de ahí empezó a fichar, a fichar, a fichar, hizo equipos poderosísimos, y luego, a diferencia posiblemente del fútbol, en el ciclismo, como en algún otro deporte, la capacidad financiera te permite no solo fichar a corredores, es un deporte agonístico, sometido a la mejoría en todos los órdenes, ya lo hemos hablado mil veces, ¿no?, de aerodinámica, de nutrición, de todo, absolutamente de todo, medicina, pero claro, cuando tú tienes un pastizal para mover a los mejores, qué sé yo, bioquímicos del mundo, para mover a los mejores analistas, para manejar los programas de software, etcétera, para alcanzar el mejor rendimiento, cuando puedes tener 10 corredores en el túnel del viento 15 días, cuando puedes tener 6 meses concentrados en altitud, en Italia, o en Navacerrada, tal, a tu plantilla entera, eso es mucho dinero, no es solo sumar, a ver, salarios, también, pero es que después viene el ciclismo, imagino que también el atletismo, pero pocos deportes más, mejoran enormemente gracias a la ciencia y a la medicina, enormemente, hacen, no voy a decir que de burros caballos de carrera, pero de caballos de tiro, a lo mejor sí se hacen caballos de carrera, en cuanto se les detecta que tiene unas condiciones, pero hasta detectar cuesta mucho dinero, no se trata solo de decir, ah, voy a fichar un chavalito que ha hecho buenos resultados y tal, no, necesito saber los valores que tiene ese chavalito para saber si los buenos resultados que ha hecho son hijos de la ausencia de otros fenómenos, está ganado todo, o sea, ¿a quién? Y luego resulta que de esa generación no llega a ninguna estrella, así que el que ganó a todos era el mejor, pero no daba nivel ni derrotable para el ciclismo profesional. Hace falta investigar y saber qué corredores de 15 años o de 14 si me apuras tienen esos valores, o sea, significa un despliegue científico, humano, etcétera, de caza de talentos, se llama para resumirlo y luego un programa dedicado exclusivamente en todos los órdenes a conseguir el crecimiento de ese corredor de manera que efectivamente por eso irrumpen en el ciclismo profesional con 19-20 años corredores muy hechos y muy buenos, el BNPUR, Poachar, Ayuso, etcétera, porque vienen trabajados y cuidados desde bien jóvenes. Entonces, todo eso te supone pues un presupuesto económico que no te da, o sea, primero no te da ni para decir voy a fichar a Roglic, si le va a dar el doble de inapos con Carlos Rodríguez, tenían un preacuerdo, un contrato firmado con Carlos Rodríguez, un contrato que hay que presentar en la UCI, y cuando a Ineos no le salió el tema de BNPUR decidieron ir corriendo y había quedado quinto en el tour a repescar a Carlos Rodríguez, ofrecer un contrato que no pudo decir que no y le pagó una cláusula de indemnización a Movistar sobre las palabras y los argumentos con ese suficiente que les repito detrás de los grandes bloques hay una cantidad de dinero, hay una cantidad de personal, ¿tú te puedes creer que detrás de un equipo de estos hay más de 60, 70 personas trabajando? 70 personas para 10 ciclistas, de todo, desde médicos, nutricionistas, cocineros, ingenieros técnicos pero multiplicados y luego ya no te cuento el personal de auxiliares, etcétera, que tiene que estar por el año en carreras, tres carreras a la vez, concentraciones, bueno, un centenar y me quedo corto, un centenar de personas trabajando para el equipo, nóminas descomunales, alguien me dice no, el presupuesto del equipo en salarios es 25 y Movistar solo tiene 16, eso multiplicado por 5 a la hora de hablar del potencial económico de los dos equipos, multiplicado por 5, ahora ha salido recientemente, lo discutí yo con los compañeros en el programa, en Eurosport, que había salido que el equipo que más presupuesto tenía era el Ineos muy por delante del Jumbo, no os lo creéis ni de coña, primero porque no son fiables, porque esas cuentas no se dan a conocer nunca el presupuesto de un equipo y segundo porque además era un presupuesto a lo mejor y como mucho de salarios, la inversión económica que hacen los diferentes equipos no se puede no se puede controlar lo primero y lo segundo no lo sabemos, sabemos los resultados que son fruto de un trabajo y de una dedicación que necesita hombres, dinero y esfuerzos. Hola. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ares, muchas gracias, un beso. Que te cuides mucho. Igualmente. Y a vosotros, amigos también. Un abrazo, hasta la próxima.